coja rapido bueno guys hubo un plan un cambio de planes íbamos de camino a casa y una cosa que decía State Park y como que daba hizo un ride así fuerte entonces vamos a ir a otro todo fue pulpa y café de Don Quipenas que no me he tomado bueno aquí vamos a Don Carter's State Park yo prometí café café hubo y los niños quieren nadar vamos con State Park con Dago ok vamos a hacer una apuesta ¿cuál es? ¿entramos o entramos en ese drive? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen? yo digo que si entramos mira que sí ¿crees? yo creería ay susan errado ay no puede ser ¿se puede decir mientras no puede? no está cerrado pero yo creo que igual sí cabíamos hubo un desvío un desvío una llamadita al trabajo tenía y dos horas del libro esta mañana y nos desviamos íbamos para ir a la casa y terminamos en otro State Park guau Samu otro día cumplido capítulo en mano dos quince don'ts querían río ya tenemos lag bueno guys conseguimos spot la verdad que un señor muy buena gente del parque le dije y me dio el código y vamos a ver y funcionó funcionó uuuu entramos pensamos por un segundo que nos íbamos a quedar afuera que íbamos a tener que dormir en la calle ya estamos acá terminamos como dijimos terminamos sin saber terminamos en South Carolina ya estamos otra vez en Georgia ya llegamos al spot alrededor de nuestro nada más hay lagos mañana nos mostramos bueno buenos días guys aquí miren en el spot al menos quedamos ¿quién está diciendo buenas tardes? buenas tardes es el brother junior vamos bye bye ¿qué hacen? estamos haciendo comida aquí cocina con una vista con una vista con una vista ¿a tu artista? 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 y ya estoy feliz a mí no importa donde esté o que yo conozco Bebé, coja rápido. Got it. El tercero todo es más fluido. No mentiras, ya se nos acabó el tiempo del paseo. Ya estamos dejando todo listo acá. Mira, aquí nos deja la basurita para que no lo ataquen los ojos. Los ojos, los osos. Walmart, no sponsors yet. Hay dos padres que vienen con el dron, miren. Ya hoy es nuestro último día. Ya subimos ayer. Hoy toca. Hoy sí, porque ya. Nos vemos en el próximo... Nos pasamos súper. En las próximas chocaventuras de One Venture. Pues hoy llegamos tarde y el park ranger me dio el código para entrar al campsite. Y pues me dijo mañana al salir, para y pague. Pero o sea, no porque con esto, sino para y pague. No se vaya. O sea, gente de aquí ni sabía que nosotros estábamos ahí. Wow. Alguien ya había pagado ese spot, de hecho. Y así no había pagado nadie. No íbamos a poder ver quién dice aquí. Pero somos honestos. Somos honestos. No mentiras. Dios lo bendicieron cuando no nacimos. Amén. Nada más, somos muy chones. Y dormimos rico.